Hola, buenas, ¿cómo andan? Bueno, hoy es domingo, así que son las 10 de la mañana y lo primero que voy a hacer es, me cambié, no sé, calza, remera y me voy a ir a Joao. Bueno, llegué al gimnasio y voy entrando. Bueno, me dice para desayunar café y yogur con frutas. Bueno, nos vamos de excursión, nos vamos a ver un poco de todo, yerba, comida. Esta es mi mochila y esa es la mochila de Cami. Cami va liando los tickets. No, presa no. Pero me iba a poner una multa. Hace mucho que no salís de mi video. Bueno, ahí está Cami, estamos yendo a Badía de Montserrat. Buenas, teníamos. Estamos subiendo el buco al popular. No, 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 no. Ahí está Cami sacando fotos. Empezó el show. Hay uno ahí con la música. Bueno, acá llegamos. Tenemos para entrar a las 4 de la tarde y son las 3. Así que vamos a recoger un poquito por acá. Trajimos unos sanguchitos para comer. Así que vamos a comer algo. Este es para subir al observatorio. ¿Pero ese lo incluye? No, alguien va a ver, me parece. Ah, ni se nota. Acá estamos mientras tomando mate. Caliente. Para calentar. Ah, y si hace frío. Caliente. No, tío. y como se ve como mi utilidad Gracias. Bailas, mándale a papá que le encanta eso. Bueno, acá estamos saliendo de la Basílica que les mostré recién, la verdad que re lindo y nosotros lo que teníamos era entrada para ir a la cripta, que fue lo que hicimos primero de todo fue subir y ir hasta la cripta, la verdad me gustó mucho, ¿a vos te gustó Cami? Sí, muy lindo. Está re lindo. Sí, muy linda la iglesia. La iglesia, y menos mal que habíamos sacado lo de la cripta porque estaba re lindo. Sí. Lo de la cripta. Hace un frío, ahora estamos saliendo, ¿y ahora para dónde vamos? No sé, vamos a ir caminando. O sea, hay otras cosas para recorrer. Bueno, acá ya salimos. Bueno, acá es la vista. Tiene unas vistas espectaculares acá. Ahí está Cami. Y este es el tren ese que te sube y te baja, que hay que pagarlo aparte. Nosotras la entrada a la Basílica no la pagamos porque somos residentes, pero el fonicular sí y sale 14 y da vuelta. El último baja a las 7 de la tarde. Así que son las 5, vamos a caminar un poco por acá, pero sabemos que el último pasa es ahora. No, tiene unas vistas. Mirá lo que es la vista. Mirá eso ahí. Está como el camino lleno de imágenes. ¿Qué es esto? Presentación del templo de Jesús. Ahí hay otra imagen más. Esta está re linda. ¿De qué es? Oración de Jesús a la... Ay, eso no lo entiendo. La or de Getsemani. Claro, empezamos la caminata y yo no sé cómo vamos a subir. Estamos subiendo ahora. Me encantan las imágenes que hay a lo largo del camino. Me parecen muy lindas. Ahora estamos como en subida. A ver cuánta menos falta. Vamos un poco más de espacio igual porque yo estoy calzada. Ya casi está. Bueno. Bueno, seguimos subiendo. Ya nos queda menos para... ¿Dónde es que estamos yendo, Cami? ¿Cómo se llama? No me voy a ir. No estoy hablando yo. ¿Cómo se llama? ¿La Santa? ¿Cómo va? ¿Cómo va? Sí. Bueno, estamos yendo ahí. Yo estoy cansada ya. Es que ahora es todo como cuesta arriba. Y es un poco más... ...cansador. Pero bueno, ya queda poco. No. Al final el outfit estuvo bien. Acá encontramos otra imagen. ¿El outfit qué? Estuvo bien el outfit. Sí, porque pensamos que teníamos frío. Pero claro, en esta caminata... Bueno, es ahí. Llegamos y está cerrado. La intención es todo. Agua, el camino está re lindo. O sea, es ahí pero cerró. ¿No? ¿No decías que estaba cerrado ahí? Por media hora. Bueno. Bueno, acá estamos. Ya son las seis y media. Está oscureciendo, ¿no? A ver, escuché Jay nos está buscando todo el día. Compramos unas galletitas porque ya teníamos... Un molde de galletitas. A ver. Tintas que le hacen a Carlos. De mantelas. Y muchas en esas. Sí. Lo que nos estábamos buscando, ¿no? Unas como de aceituna. Eran como unas talitas de aceituna. Muy bien. Muy bien. Bueno, les cuento lo del Monasterio de Montserrat. La verdad que me gustó mucho ir. Lo encontramos un poco buscando lugares para ir cerca de Barcelona. No sabíamos bien. No sabíamos bien como a dónde ir. Y la verdad es que nos gustó la idea de ir. Está más o menos a una hora y media de Barcelona en tren. Obviamente que si vas en auto es mucho más rápido. Pero la verdad que el tren es bastante directo. Y si o si tenés que comprar esto para subir, que son 14 euros, que es este funicular. Esto no está incluido en ninguna tarjeta que tengan de transporte. Y si tienen auto, dejar el auto en el parking y comprar esto. O si no sale, vale 8 ida y vuelta. Yo creo que hay una posibilidad de subir haciendo un trekking. No sé cuánto demorará ese trekking porque el camino es bastante largo. Así que nosotras ni siquiera lo pensamos en la posibilidad. Pero bueno, eso es lo que hay que pagar. El tema de... Después creo que también se paga el tema de ir a ver la imagen. Nosotras, como somos residentes de Barcelona. Lo que hicimos fue reservar en la página antes un cupo. Entonces teníamos ya las entradas. Entonces si son residentes, lo que sí reserven. Porque nosotras queríamos ir una semana antes. Y cuando yo me pongo un poco a investigar. Veo que dice que se puede ir sin reserva. Pero que puede llegar a no haber más cupos y que no te dejen entrar. Entonces la verdad que hacer una hora y media de viaje. Y que quizás no te dejen entrar porque no haya cupo. No. Entonces dijimos no. Bueno, pasémoslo para el domingo que viene. Y vayamos con la reserva. Pero igual la página te dice que podés ir sin reserva. Pero bueno, que está sujeto a disponibilidad. O sea que si hay mucha gente quizás te quedas afuera. Y bueno, no es la idea. Lo que haces con la entrada lo que te incluye es subir hasta la cripta. Que fue lo que yo les grabé. Y bajar. Después la entrada a la basílica es libre. Y después hay otras entradas que creo que una es para ver un canto. Que creo que era las 12 del mediodía o algo así. Y otra es para la misa. Que nosotras no fuimos a eso porque ya era muy temprano. Porque tenemos dos horas casi de viaje. Entre que salimos y todo. Entonces ya saliendo temprano llegamos un poco tarde. Y otra cosa que yo no sabía es que hay muchos trekking para hacer ahí. Así que si o si vayan temprano. Porque nosotras con Cami al trekking que hicimos por ejemplo. Ya a cuatro y media cerraba. Y llegamos tarde. Vieron que no pudimos entrar al último. Igual sacando que no pudimos entrar. El trekking es re lindo. Porque todo el camino como les fui mostrando está lleno de imágenes. O sea como que no es un sendero aburrido. Digamos que no ves nada. Sino que los senderos están hermosos. Pero es un lugar muy lindo para hacer trekking. De hecho había gente como con todo el equipo de trekking. La verdad que el lugar a mí me encantó. Lo súper recomiendo. Quizás si venís a Barcelona por cuatro o cinco días. Quizás no le querés destinar un día a ir. Pero la verdad a mí me gustó muchísimo. Sobre todo si les gusta hacer senderismo. Caminar y eso. Obviamente que el camino es bastante coste arriba. A mí la verdad que la última parte. Me di cuenta que no estaba entre nada. Y igual el camino que hicimos con Cami. Era bastante cortito. Era un camino de media hora. Pero son caminos como bastante cuesta arriba y cuesta abajo. Igual también está todo muy bien señalizado. Y te indica para qué lado están los caminos. Y te dice cuánto demoras más o menos en hacer el camino. Por eso como era medio tarde con Cami. Me dijimos hagamos este que es de 30 minutos. Porque había uno que nos gustaba que era de una hora y media. Que era hasta un mirador. Pero dijimos quizás estamos justas con el tiempo de vuelta. Porque el último tren salía 7 y cuarto. Y otra cosa que tengan en cuenta es que estos trenes este. El fonicular este. Acá tengo el ticket. Salen cada una hora. Entonces tenganlo en cuenta para armar la llegada en base a eso. Porque quizás llegan justo cuando se va un tren. Y tienen que esperar una hora para que pase el otro. Entonces eso como fíjense bien en Google Maps. Que les dice a qué hora salen. Para poder coordinar la llegada del tren con el fonicular. Eso es algo que también tuvimos en cuenta. Pero nada. La verdad que me re gustó. Y se lo súper recomiendo. Bueno. Espero que les haya gustado el video. Denle like si les gustó. Comenten. Les dejo por acá mi Instagram. Que es arroba Rocío Seco. Les dejo mi otro Instagram. Si no están suscriptos. Les invito a suscribirse al canal. Abajo de un botón que sea suscribirme. Si se suscriben. Es gratis. Y se van a traer todos los videos que subo. Espero que les haya gustado el video. Y espero que estén divertidos. Nos vemos en el próximo video. Chau.